Mujer, agarra mi mano Mujer, agarra mi mano Voy a beber, voy a aprender Voy a olvidarme que vos estás con él Y otra vez al amanecer Voy a acostumbrarme a tocar otra pie Voy a beber, voy a aprender Voy a olvidarme que vos estás con él Y otra vez al amanecer Voy a acostumbrarme a tocar otra pie Hoy volví a verte Me miraste y pensaste que había tenido suerte Ya no soy el mismo, no vas a reconocerme Ahora la ruleta rusa juega con mi suerte Quizá esta noche quieras vos amanecer conmigo Pero los recuerdos lindos quedaron en el olvido El tiempo que se perdió no se recupera conmigo Quédate tranquila, te quiero ver en tu camino Quizá esta noche quieras vos amanecer conmigo Pero los recuerdos lindos quedaron en el olvido El tiempo que se perdió no se recupera conmigo Quédate tranquila, te quiero ver en tu camino Borracho amanecido, te padeces, eh Te vas con él solo cuando apareces, eh Borracho amanecido, te padeces, eh Te vas con él solo cuando apareces, eh Voy a beber, voy a aprender Voy a olvidarme que vos estás con él Y otra vez al amanecer Voy a acostumbrarme a tocar otra piel Voy a beber, voy a aprender Voy a olvidarme que vos estás con él Y otra vez al amanecer Voy a acostumbrarme a tocar otra piel Oh, 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 oh Gracias por ver el video.